de las plazas bien entonces ya saben la definición de una transformada de la plaza una función continua por trozos se le aplica la transformada de la plaza que es la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por esta función y ya conocemos las transformadas de algunas funciones como un formulario por ejemplo la transformada de la plaza de 1 es igual a 1 sobre s con s mayor que 0 otra la transformada de la plaza de e a la at es igual a 1 sobre s menos a ¿no es cierto? y aquí s tiene que ser mayor que a para que ese límite converga ¿no? 3 podríamos poner la transformada de la plaza t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1 ¿no es cierto? aquí n pertenece a los naturales ¿está bien? 4 la transformada de la plaza de la función seno es igual a sobre s al cuadrado más al cuadrado ¿ya? 5 la transformada de la plaza de la función coseno es igual a s sobre s al cuadrado más a al cuadrado aquí s tiene que ser mayor que 0 y aquí s también tiene que ser mayor que 0 6 la transformada de la plaza de seno de seno hiperbólico de at es igual a a sobre s al cuadrado menos a al cuadrado aquí s debe ser mayor que a la transformada la transformada de la plaza de coseno hiperbólico es s sobre s al cuadrado menos a al cuadrado s mayor que valor aquí bien a ver no estamos olvidando algo tal vez su variante de esta por ejemplo la transformada de la plaza de A a la T es igual a 1 sobre s menos en vez de A se pone menos logaritmo natural de A ok y s mayor que logaritmo natural de A otra de las propiedades que es más importante por el momento es la propiedad de la linealidad cumple la propiedad de la linealidad esto va a ser A por L de F de T más B por L de G de T ok bien veamos algunos ejemplos más 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 20 22 Y ya está. Bien. Ejemplo 1. ¿Cuál sería la transformada de Laplace? 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 De esta forma, A vale 5, ¿no ven? Y esto sería 1 sobre S menos 5. ¿Cuál sería la transformada de Laplace? ¿Cuál sería la transformada de Laplace? De Seno 3 medios de T. Fórmula directa nuevamente. ¿Cuál sería la transformada de Laplace? 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 es de tipo c nos dice que tenemos que poner a 3 medios sobre nos dice s al cuadrado más a al cuadrado al cuadrado es 3 medios al cuadrado 9 cuartos tendríamos eso vamos a escribir bien ejemplo 3 ¿cuál sería la transformada de Laplace? es de coseno al cuadrado de T ¿cuál sería la transformada de T Gracias por ver el video. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos eso? ¿Cuál sería la transformada de la plaza? ¿Cómo calculamos esa función de coseno al cuadrado? ¿Cómo calculamos esa función de coseno al cuadrado? ¿Igual a qué es? Coseno al cuadrado? Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que... 1 más coseno del ángulo doble sobre 2, ¿no ven? Por la propiedad de linealidad se lo puede separar, ¿no ven? Si una suma. Entonces aquí vamos a tener... L de 1 medio más 1 medio L de coseno de 2 t, ¿no ven? Esto sí ya tenemos en la fórmula. Este 2 ya lo podemos sacar incluso. Así lo vamos a poner. 1 medio, la transformada de Laplace de 1. ¿Cuánto vale la transformada de Laplace de 1? ¿Cuánto vale la transformada de Laplace de coseno? Correcto. Entonces va a ser aquí 1, 1 medio por S. Más 1 medio, la transformada de Laplace de coseno. Recordemos que es... Vamos a mostrar aquí. S sobre S al cuadrado más A al cuadrado, ¿ven? Entonces aquí va a ser S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. A vale 2, entonces aquí va a ser 2 al cuadrado, 4. ¿Ok? Aquí tendríamos la solución para este ejercicio. Veamos otro ejemplito más. Ojo. Tengo seis minutos. Tengo seis minutos. Ejemplo 4 La transformada de Laplace de E a la 3D más 2 ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo podemos calcular? Tenemos para este tipo E a la AT Esta expresión se lo puede escribir de otra manera para que podamos utilizar eso ¿Cómo podríamos escribir E a la 3D más 2? ¿Cómo podríamos escribir E a la 3D más 2? Aquí vamos a tener E al cuadrado por E a la 3D constante va a salir Aquí vamos a tener L de E a la 3D ¿Ok? Entonces esto sería E al cuadrado La transformada de Laplace de la exponencial que es Simplemente 1 sobre S menos A En este caso A es 3 Ya Tendríamos Esa solución ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ok? ¿Ok? No Bueno Entonces Propiedades De De las transformadas De las transformadas De las transformadas Ok ¿Ok? Propiedad de traslación. ¿En qué consiste esto? Tenemos. Vamos a poner con B. La transformada de Laplace de E a la AT por F de T es igual a la transformada de Laplace de F evaluado en S menos A. Translación. ¿Ok? ¿Ok? La transformada de Laplace de E a la AT por F de T es igual a la transformada de Laplace de E a la AT. La transformada de 2. Propiedad de las derivadas. ¿Ok? ¿Ok? En este caso tenemos esta forma. La transformada de Laplace de T a la N F de T es igual a menos 1 elevado a la N por derivada enésima de F de S mayúscula. La transformada de Laplace de F. Y esto tenemos que derivar respecto a S. También N veces, ¿no? Obviamente. Entonces tenemos esta propiedad de las derivadas. Cuando está multiplicada por T a la N. ¿Ok? Propiedad 3. Propiedad de cambio de escala. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta forma. L, D, F, B, A, T. Están multiplicando por A. A, T no B. Esto va a ser igual a 1 sobre A, F, la transformada de Laplace de F de T, evaluado en S sobre A. ¿Está bien? Tenemos esta propiedad de igual. Propiedad 4. Propiedad de la división por T. ¿Ok? Propiedad de la división por T. En este caso, tenemos esta forma. Transformada de Laplace de F de T sobre T. Es igual a... La integral de S. Desde S hasta infinito de F de U. Aquí hay que recordar que la transformada de Laplace de F de T es F de S. Y aquí hay que recordar que la transformada de F de T de T es F de T es F de T es F de T es F de T. Y además esto funciona... siempre y cuando... el límite... el límite... cuando T tiende a 0, D F de T sobre T... exista... exista... ok... vamos a ponerlo... aquí la transformada de Laplace... aquí la transformada de Laplace... la transformada de Laplace de F de T es F de T es igual a S por F de S. F de T es igual a S por F de T. F de T es igual a S por F de T. F de T es igual a S por F de T. De la segunda derivada... va a ser... S al cuadrado... F de T es igual a S por F de T. Y ahora vamos restando... vamos deduciendo el grado... S y aquí ponemos F de 0... deducimos el grado... va a ser simplemente 1... aumentamos el orden de derivación... F' de 0... así podemos llenarlo... así podemos llenarlo... 3... la transformada de Laplace... de la tercera derivada... va a ser... S al cubo... de F de S... deducimos el grado... S al cuadrado... de F de 0... deducimos el grado de S... aumentamos el orden de derivación... así hasta el final... ok... entonces así sucesivamente... podemos poner la fórmula general... ¿no ven? derivada... derivada... enésima... de F... entonces aquí vamos a comenzar... con... S a la N... de F... de S... deducimos en 1... hacemos aparecer F... deducimos... comentamos el orden de derivación... y así sucesivamente... hasta menos... derivada... n-1... ¿no ven? evaluado... en 0... bien... entonces con estas propiedades... vamos a seguir resolviendo... otros ejercicios... ok... ejemplo 1... ¿cuál sería la transformada... de Laplace... de E a la 2D... de E a la 2D... por... T al cubo... por ejemplo... ¿cuál sería la transformada... de Laplace? podemos aplicar... la propiedad de traslación... o la propiedad de las derivadas... hacer por los dos... casos... ¿cuál es? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? Por la propiedad de traslación. Si consideramos la propiedad de traslación, ¿cuál valdría F de T? ¿Cuál sería F de T? ¿Cuál sería F de T al cubo? Entonces, ¿cuál es la transformada de la plaza de F de T? De T al cubo. ¿Cuál sería F de T al cubo? 3 factorial sobre S a la N más 1. Aquí 3 más 1 va a ser 4. Estamos utilizando, recuerden, esto de acá. T al cubo. 3 factorial sobre S elevado a la 4. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de traslación? De E a la 2T por F de T, que es T al cubo. ¿Qué va a ser? Aquí está. Nos dice F evaluado en S menos A. Así que vamos a poner 3 factorial, que es 6, ¿no ve? En lugar de S ponemos S menos A. Pero ese A de dónde viene? Del exponente de N, ¿no ve? Sería S menos 2 a la 4. ¿No es cierto? Tenemos eso. ¿Ya? ¿Se ha entendido esto de acá? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se ha congelado la pantalla? ¿Pueden ver o no? ¿De todo se ha congelado? ¿O alguien está viendo normal? ¿Sí? Ya. Vamos a resolver este mismo por la propiedad de las derivadas. ¿Cómo sería en este caso? Aquí aparece T a la N, ¿no ve? T al cubo. Y F de T. En este caso, F de T va a ser el otro, ¿no ve? E a la 2T. ¿No es cierto? También necesitamos su transformada. F de T a la N, ¿qué va a ser la transformada de la plaza de E a la 2T? ¿Cuál es la transformada de la plaza de E a la 2T? Es 1 sobre S menos A, sería S menos 2, ¿no ve? Bien. Luego, ¿qué nos dice esta propiedad? Que la transformada de la plaza de T al cubo por E a la 2T va a ser igual a menos 1 a la N, derivada enésima. Bueno, ya lo vamos a empezar. N, ¿no ve? N, ¿cuánto valdría en nuestro caso? N, ¿cuánto valdría en nuestro caso? ¿Cuánto valdría en nuestro caso? 3, ¿no ve? Porque T a la N sería 3, ¿no ve? Derivada tercera de F de S. En este caso es S menos 2, ¿no ve? Bien, aquí menos 1 al cubo ya es menos 1. Derivamos. Aquí la primera derivada va a ser menos 1. S menos 2. Aquí sería S menos 2 a la menos 1, ¿no ve? Aquí va a ser a la menos 2, ¿no ve? Y, bueno, me estoy comiendo esto de acá. Ya voy a derivar una vez. Me va a faltar dos veces. Aquí va a ser menos S menos 2 a la menos 2, ¿no ve? Aquí menos por menos ya va a ser más. Derivada respecto a S. De S menos 2. A ver, a ver. Menos 2 pasa a multiplicar. Menos con menos ya se ha faltado 1. Entonces aquí va a ser menos 2 por S menos 2. Estamos en un exponente. Va a ser menos 3, ¿no ve? Y derivamos esto más. Menos 3 pasa a multiplicar a menos 2. Menos 3 por menos 2 es 6. Y aquí va a ser S menos 2, ¿no ve? A la menos 4. Podemos llevar al denominador con exponente... Este iba a ser 6, ¿no? Con exponente positivo. S menos 2 a la 4. Y llegamos a tener el mismo resultado, ¿no ve? ¿Alguna pregunta? Por lo general, esto ya se convierte en una fórmula... ...que dice lo siguiente. ¿Vale? Se pone acá. Fórmula. La transformada de la plaza de T a la N por E a la AT es igual a N factorial sobre S menos A elevado a la N más 1. ¿Sí, no ve? N sería en nuestro caso 3. 3 factorial. S. A sería 2. S menos 2 a la 4. ¿Vale? Directamente por fórmula. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí?